La pregunta, ¿en qué península se encuentran las ruinas de Chichen Itzá, uno de los sitios arqueológicos más importantes de México? ¿Península de Yucatán o Península de Sinaí? Yucatán. ¿La conocen? Sí, fueron. Cubriendo fútbol me tocó. ¿Todo cubriendo fútbol? Sí, cubriendo fútbol lo conocí. Todo lo que conociste vos fue cubriendo fútbol. Y alguna vez me tocó pagarme un viaje también. Una pretemporada. Ah, bueno, cubriendo fútbol también. No, claro, no jugaba. Pero es que el trabajo. El trabajo. El trabajo te hace. Yo todo lo que conocí es haciendo exteriores en los programas de tele. Cuando te había que ir a algún lado. Yo giras, giras con el teatro. Conozco todo el país. Claro, con las giras cada uno. El tema es saber aprovechar los tiempos libres, ¿no? El tema es saber aprovechar los tiempos libres. Porque terminó el partido de fútbol o te vas al hotel o recorres, conocés. Claro. La respuesta es correcta. Bien, Fabián. Cecilia, la primera.